Hay que salir a votar, ese sería el llamado que hacemos desde esta mesa, que hay garantías, que hay condiciones, que hay seguridad, que se ha trabajado fuertemente y hay madurez política de los actores, de los partidos, el Instituto ha hecho todo lo necesario, el INE, el IEPCO, entonces que hay paz y civilidad en Oaxaca. Gracias por ver el video.